El lunar en esta oportunidad es la falta de mujeres en la lucha por la alcaldía de Ocaña. A pesar de que la baraja es amplia, ninguna representante del género femenino quiso repetir lo hecho hace cuatro años por Miriam del Socorro Prado Carrascal, quien a nombre del Partido Conservador se quedó con la victoria. Hay quienes aseguran que los antecedentes que rodean el paso de la destituida exmandataria por el Palacio Municipal también pudieron haber pesado entre muchas interesadas a la hora de tomar la decisión de lanzarse al ruedo. Y es que, como se recuerda, desde que comenzó su administración, Prado Carrascal tuvo que hacerle frente a varias investigaciones, una detención, una revocatoria del mandato y una sanción disciplinario por parte de la Procuraduría Regional, que terminó sacándola hace unas semanas de manera anticipada del cargo.